Exponente de la corriente surrealista que dominó el escenario artístico europeo en los años 1920, el pintor belga René Magritte es considerado hoy uno de los símbolos de su tierra natal. Sin embargo, no fue hasta 2009, más de 40 años después de su muerte, que Bélgica, país que se presenta como cuna del surrealismo, le dedicó un museo. La idea de fundar el Museo Magritte se impuso en 2005 cuando se constató que la colección de obras de Magritte perteneciente a la Red de Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica había crecido a punto de sobrepasar la capacidad de la sala creada especialmente para acogerla en el Museo de Arte Moderno de Bruselas. El local elegido para acoger el nuevo establecimiento cultural fue el llamado Hotel Altenlo, una construcción neoclásica de 1779 ubicado en el Monte de las Artes donde se concentran numerosos museos. Con un área de 2.5 mil metros cuadrados, el Museo Magritte se convirtió inmediatamente en el más popular de los 21 museos de Bruselas reuniendo la mayor colección en el mundo de obras y documentos del pintor belga. Repartidos cronológicamente en tres plantas, 234 dibujos, telas, trabajos publicitarios, fotografías y correspondencias trazan la vida de Magritte desde su nacimiento el 21 de noviembre de 1898 en la ciudad de Lessins hasta su muerte en agosto de 1967. La visita empieza por la tercera planta que reúne vestigios de los primeros pasos del Magritte artista. Inconformista e irreverente, en 1926 Magritte funda con otros artistas belgas su propio grupo surrealista y pasa fructuosos veranos en compañía del pintor español Salvador Dalí en su residencia de Cadaqués en la Costa Brava. La segunda planta explora el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre el pintor que lo llevó a inscribirse en el Partido Comunista y dejar el surrealismo por un periodo impresionista. Al final de la sala se puede observar la mayor colección del periodo bache del artista, una serie de telas con colores vivos y personajes disformes, sin estilo preciso, inspiradas en caricaturas y tiras cómicas. El recorrido concluye en el primer piso que reserva algunas de las obras maestras de Magritte, entre ellas dos de las 23 versiones realizadas de El Imperio de las Luces. Más de 500 mil personas acudieron al recinto solo en el año de apertura, aunque la cifra se destabilizó en los años siguientes en un promedio anual de 300 mil visitantes, de los cuales 65% son extranjeros. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.